Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Ya hemos dicho que un vehículo se diseña desde las ruedas hasta el chasis. Entonces vamos, ruedas, manguetas, suspensiones, dirección, en este orden. Lo cual quiere decir que tú de pronto te encuentras con que la dirección la quieres poner en un lugar determinado por un motivo concreto y el volante lo tienes en otro sitio pues donde acciona cómodamente el piloto. Si tú unes el punto donde vas a poner la cremallera de dirección, por ejemplo, donde quieres colocar el volante, te sale una línea recta, esa sería tu columna de dirección. Esa línea tiene una determinada inclinación, puede estar más vertical o más tumbada. Nosotros en nuestro caso, como procuramos ir muy bajitos para bajar el centro de gravedad y disminuir el área frontal, generalmente necesitamos que el volante se sitúe bastante vertical. Digamos, el volante lógicamente es perpendicular a la columna de dirección, a lo que utilicemos algún separador angular o alguna cosa de ese estilo. Si nosotros tenemos una columna de dirección bastante vertical, el problema es que el volante se nos quedará bastante horizontal. Tendremos la sensación como si estuviéramos conduciendo un autobús con el volante muy tumbado. Eso tiene varios problemas. El primero que necesitamos adelantar y retrasar mucho las manos, que normalmente no podemos porque vamos muy tumbados y además necesitaríamos ejercer un ángulo demasiado exagerado con las muñecas. No podríamos agarrar cómodamente el volante. Lo necesitamos más vertical. Claro, pero oye, es que la columna de dirección queda como queda. ¿Cómo puedes solucionar esto? Para solucionarlo podemos emplear un método que son las uniones articuladas. Esto se realiza mediante una rótula articulada, un cardán, se llama también, una U-joint, que dicen los ingleses, que básicamente son dos piezas de metal con forma de U, giradas 90 grados una respecto a la otra, y unidas con un pequeño cilindrito con unos casquillos o, en el mejor de los casos, con unos rodamientos de agujas, que lo que nos permite es libertad angular en los dos sentidos, tanto en vertical como en horizontal. De esa manera nosotros podemos tener el tramo inicial de la columna de dirección más vertical, por ejemplo, a 45 grados, y el tramo horizontal, el tramo final de esta columna de dirección, el más cercano a nuestro volante, pues más horizontal, imagínate, pues a 10 grados de inclinación. Y esos 45 menos 10, 35 grados, se ocuparía de ellos la junta articulada. Como en todo, tenemos letra pequeña. Estas articulaciones funcionan bien cuando tienen pocos grados de desviación. Una junta articulada funcionando a 45 grados no funcionará bien. Tiene varios problemas. Lo primero, el tacto se estropea bastante. Nos introduciría un ratio de dirección variable, aceleraría y frenaría la dirección en determinados tramos, como veremos a continuación, que podemos usar a nuestro favor, pero en este caso sería un efecto muy raro, sería demasiado exagerado y la dirección sería muy extraña. También baja mucho la resistencia del conjunto. Sería más fácil doblarla o dañarla, o incluso que se quedase bloqueada. No podemos hacerlo. Si necesitamos girar 45 grados nuestra columna de dirección, deberíamos usar dos juntas a 22 grados cada una, en vez de una a 45. Estas juntas articuladas tienen una ventaja adicional, que es que, en el caso de un impacto frontal muy fuerte, si os dais cuenta, una columna de dirección es una especie de lanza apuntando a tu pecho. Tienes un volante por medio, pero no dejas en una lanza apuntando al pecho. Claro, entonces nos interesa que en un impacto frontal muy, muy, muy grande, esta columna realmente se desviara de esta dirección y se doblase. Para eso, una junta articulada es perfecta, porque en caso de un impacto brutalmente fuerte, se doblaría hacia arriba la columna de dirección y nos apuntaría al pecho. Y otra ventaja de esta articulación es que nos permite esa regulación de altura que hemos dicho del volante mucho más fácilmente, porque no tenemos que cambiar el ángulo de la columna de dirección, sino solamente el tramo final y podemos lograr la altura que nosotros queremos de volante con la inclinación que queremos de volante. Nos vemos en el próximo capítulo.